Somos evangelistas Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde quiera que siempre vamos Y no vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, y para mi el vivir es Cristo Y no vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde quiera que siempre vamos Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde quiera que siempre vamos Y no vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, y para mi el vivir es Cristo Y no vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el vivir es Cristo Y no vivo yo, mas Cristo vive en mi